Y como lo había anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro, con tal impunidad y bajo la mirada cómplice de la policía de Chacao, la Torre Británica de Caracas fue víctima de millonarios destrozos a manos de comandos terroristas de la oposición. En el siguiente reporte exclusivo de la noticia, vea las imágenes del ataque. Altamira es un territorio sin ley. Así quedó demostrado cuando la Torre Británica, uno de los patrimonios arquitectónicos de la ciudad de Caracas, fue salvajemente saqueado por hordas opositoras que con total impunidad rompieron los cristales de esta edificación y procedieron a saquear su interior para quemar tanto las sillas como el mobiliario en plena vía pública. Inclusive los vecinos de Altamira fueron amenazados por estos grupos vandálicos. Aunque la oposición afirma que las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno son pacíficas, estas imágenes prueban irrevocablemente lo contrario. Inclusive fueron cometidos actos de pillaje contra el interior de las oficinas y parte de los víveres que se encontraban en su interior fueron robados a plena luz del día. Inclusive también televisores y plasmas que forman parte del mobiliario de las oficinas fueron robados por estos opositores con total impunidad y sin que apareciera la policía de Chacao, la responsable de mantener el orden en este municipio. Mientras tanto a los vecinos del municipio de Chacao solo les quedó ver desde sus balcones con impotencia estos hechos de violencia sin sentido por parte de una oposición que se autodenomina democrática, pero que sus acciones indican totalmente lo contrario. Boris Castellano, La Noticia.